¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Darksiders y continuamos desde donde dejamos en el episodio anterior y lo que tenemos que hacer es llegar hasta allí pasando por esa puerta y para ello matar a las tres arañejas azules que vemos en el mapa y así que nada, vamos a ir a por ellas. Ahora podemos matarlas, antes no podíamos porque nos faltaba el quitarles la coraza. Ya hacemos así y corra hasta afuera. Y aún así están duras de roger las bichas, las bichas estas mierda, a mí a ver lo que hacen. Me recuerda a Anub Barak. El boss este tendría que ser Anub Barak. ¡Uuuh! Espérate, espérate, espérate. A ver, pulsas Alt y Shift a la vez y no te lo cuenta como... Vale, me ha palmecido y se le ha esquivado muy bien. Vale, fuera. Vale, otra menos. Quedan dos. Qué vínculo mágico ha enganchado las arañas a este... No podía irse. Guerra, por favor, abre la maldita puerta. ¡Nada que no! Si no está muerta, no entra por la puerta el señorito. Eh... Aquí, ¿no? No está. La cosa esta dice que está aquí. Vale. ¡Oh! ¡Ves! El campeón. Este es un artefacto de campeón. Pero... Pero... Pero no está la bicha aquí dentro. No. No, aquí dentro no hay nada. Otras. ¿Cómo? Había una forma de abrir el mapa, ¿no? No. 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 De un piso Pero no se me ocurre Cómo llegar ahí abajo Bueno, yo voy a ir a por la otra De momento A ver, la otra Vale, vale, vale Espera, espera, espera Vale, sí, o sea Que es ir por aquí Por donde he venido Que aquí había una transición Que he dicho Uy, como Vale Vale, por aquí abajo Vale, mira, ahí está la bicha No, bueno, o sea No está tan claro Vale, o sea Por aquí ¿No? Por aquí Vaya Esto laberíntico Vale, sí, está Era la que Era la que Decía yo Que quería matar Y tal No, 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 no Podía matar ¡Oh! A ver, aquí sí que vamos a usar El poder este de juego A ver, el poder este de ser Un diablo Del infierno Poderosísimo Qué bueno Este está bien A ver, está muerta Bien queda Me cago en tal Eh, está bien Hemos conseguido un artefacto Épico de esos Comandante ¿O era? ¿O un héroe? ¿O cómo lo...? ¿En serio no me va a contar Que mato a la araña Hasta que mate a todo? ¿Y la araña ha muerto? Ah, eso ha sido falso La araña ha muerto Mucho antes Vale, queda una araña Y estaba ¿Dónde estaba? La arañeja que faltaba ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? La arañeja que faltaba Vale, allí Está por aquí Sí, que aquí era No Eh, falso No, pues si lo tira Si lo tira Si no Este se desengancha Entonces Si no llega O sea No llega, eh No Ha llegado muy de Muy de suerte Digamos Y aquí está El último Perfecto Muy bien ¿Dónde estás? Ay, espera Si hay que Un golpecito Pero vale Ahora Ahora Fuera, fuera, fuera No, no puedo, tío Una vez que te coge No puedes escapar De esa, eh No puedo ni esquivarla, tío Me da toda No falla una Suerte que hay vida Trompicones Pues si no Vale Ya está Hay que volver ahí Se abrirá la O sea, hay que matar Otra araña gigante O se abre ya eso Verás Aquí es un golem Ah, no Es la araña grande, ¿no? Anda ¿Esa es la que hay que matar Final? ¿O es Un bicho? Se parece un poco En un barack Vale Eso no funciona Creo Sí que parece Haber un punto Donde Donde eso Actúa Pero no es En toda ella Esa boca Es abajo Es la boca, ¿no? Pues las patas Son en algún lado No Dice esto A ella Pero no No sé Cómo La cosa esa de cristal No es la que se rompía Con esto Con el Tiene No Tiene Tiene Esto no le está haciendo nada, ¿verdad? ¿Ahora que se ha comido uno? ¿De atrás? ¡Ah, vale! Así es. Bueno, estaba con la boca abierta. Ahora va a atacarme. Vale, osea, hay que... Ahora... Darle eso de comer. Y ahora pegarle, ¿no? ¿Qué dices? ¡Zondas expansivas! Lo peor es que no es un boss, ni de asombro. Osea, es un bicho. Golpe. ¡Muere ya! ¡No muere! ¡No muere! ¡Va matado! ¿Qué dices? Eso es inmortal, bicho. ¿No será? ¿No es el boss? ¿No es el boss? Pues lo parece. Ese bicho se... Tío. No parece que le haga daño, ¿eh? Sí, me ha quedado claro. Osea, hay que darle... ¡No! Hay que saltar en ese momento. ¡Nada! ¡Saltó muy tarde! ¿Qué viene? ¡Ahora! Vale, no puedo saltar con esto en la mano, ¿verdad? Sí, osea, me cuenta el combo como que le estoy dando. Pero de ahí a lo que está pasando de verdad... ¡Jope! Algo me dice que la mecánica del boss final va a ser esta. Pero peor. Más difícil. ¡Come! Upe, vale. A ver qué pasa. Vale. Vale. Ahora me atacará. De cara. ¡Oh! Muy bien. Salta. Fuera. Y ahora le pegamos. Ah, ya está. No es el boss, ¿verdad? No es el boss. Osea, no es el boss. Ahí dentro no está el corazón, ¿verdad? No, no, no. Ha sido una animación muy guapa, pero no. No es. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está. ¡Me he asustado! ¡Ya está! ¡El boss! No, el boss era lo mismo, pero más tocho. Parece. Aquí. Aquí. Y hombre. Pero sí, esa va a ser la mecánica del boss seguramente. Es que no el boss lo hemos llegado a ver. No. No. ¡Uh! ¿Es ese? Eso no parece un bicho normal, ¿eh? Eso parece un demonio... Pues, señor demonio, ¿eh? Es un bicho normal. Míralo. Más fuerte que San Tutiplen. Pero sí. Me gustaría ver la animación de muerte de este. A ver, a ver, a ver, a ver qué hace. ¡Oh! ¡Qué buena! Se sube y le tira las piernas. Un espada. Ven aquí. Ah, este es normal. Este es pequeñito. ¡Mierda! Uy, nunca se me ha pegado. ¡Ah! ¡Madre! ¡Ah! Se ha subido otro grande. Espera. ¡Oh! Me he tirado humo negro. Espera, ven aquí. ¡Ven aquí, lagartija! ¡Mayúculas uno! Por si acaso. Le tengo un montón y no lo gasto. ¡Oh! ¡Ah! Podía hacer contraataques. De un bicho normal. A ver. ¡Ah! Y además lo... Sí. ¡Hola! ¡Ah! Muy bien. Una mecánica que no usamos un montón. ¡Jope! Vale. Estos eran tochos. Estos me acuerdo. Que dos eran un infierno. Este era lo que te subías. Sí. Sí. Te subes y parece que le vayas a cortar la cabeza, pero no llegas a hacerla. Tienes que subirte dos veces. Por bicho. ¡Eh! Me he subido. Le he dado a la E. Falso. Se carga muy rápido. ¡Ay! No debería haberme quitado la V para subir a esto. ¡Ah! Ha muerto ya. Vale, vale, vale. Sabía porque no me lo marcaba. Pues vámonos. Vale. Un ratito más. Que si no... Es que no avanzo, tío. Es que... Tela, eh. Ah, pero es automático, ¿no? Nos hace falta que apunte. ¡No, tío! Eso no lo sabía. No sabía que era automático. Por ahí no es. Tío. Qué fastidio. No sabía que era automático. Pero bueno. Ahora estamos yendo a la puerta grande esa, ¿no? Que estaba... ¡Ope! Con el emisario de los gorgonitas. Una película. ¡Leñe! Hay dos. Uno... Yo creo que veo... ¿Qué vas? Es verdad. Estos hablaban. cuestión de Tom. Pero... Calí später. No soy débil. Lo que pasa es que no sé cubrirme. Es muy diferente. Me cuesta los botones Hay ángeles ¿También? Matad al demonio Dejadme a mí He sido los buenos Hay mucha gente ahí dentro Hay mucha gente Ah, ya sé dónde estamos Pero hay mucha gente Vale, vale, vale Vale, vale Espera, quita, quita, quita Quita Ahí me han dado Estoy esquivando bien ahora Que no soy débil, pesado Lo que pasa es que no sé esquivarme Si me atrapáis encima Cachos de mierda Uy, las mayugulas Soy la crementina Que me dejéis Que vayáis a por el otro Que es más feo El otro es vuestro enemigo Hace un montón de tiempo Yo soy de estos enemigos Hace cinco minutos No han muerto, ¿verdad? ¿Cuándo me he cambiado a ese arma, por favor? ¡Hombre, ya! Hay tres Uno menos No, y tuyo Porque he visto alma O sea, queda ese Ven aquí Oh, ya está ¡No! Otro tío de esos No Por favor Que a este les da igual todo Y ángeles Por si acaso Éramos pocos Y parió la abuela Mayúsculas uno Mayúsculas uno V Era el otro botón Le está dando la R No es insta-kill, ¿no? Vale, no No es insta-kill Sí Me habéis obligado a sacarlo, tío ¿Dónde estáis? Treniento Jojojojo El demonio rojo despertado Pues sí Me habéis obligado a sacarlo Oh, Dios Dame vida, por favor Era ahí Era puerta grande, ¿no? ¿Está aquí el boss? ¡Ay, qué desgraciado! Esta es Vamos a ir dejando al lado por aquí Me imagino que está entrando un montón de viento ahora, eh Puede ser Que se oiga mal luego Espera Espera No Espera, 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 espera Que por aquí había algo Esto lo he visto No me hagas llamarte otra vez Guerra Haz lo que quieras Yo aquí he visto Yo aquí he visto un camino Y seguro que hay algo O eso lo es para volver después Para no hacer el mismo Vamos a matar a la araña, va En este episodio Que no hay ganas de empezar otro Vamos a matarla ya Es que si no Es que si no, tío Oh, Dios Oh, no Oh, no Es verdad Oh, no Es verdad Qué lento es este juego Es que al final aburre un poco, eh Al final Un poco de molestia Sí que da a veces Da un poco de Jugarlo, eh Empezar a jugarlo y tal Es que un poco lento Sí que es el juego, eh Pero bueno Que te calles Pesado eres, leñe No se callan Vale Bueno Vamos a morir Venga Tu presencia me honra, jinete Se cuentan tantas historias sobre ti Has matado a tres de los elegidos Te has llevado sus corazones Qué inquietante A eso has venido A dar muerte al último guardián de la torre A llevarte mi corazón Te contó Samael Cómo descubrimos su sangre contaminada Porque su sucio y abominable poder Late en nuestro pecho No es la torre lo que protegen los elegidos, jinete Nuestra carga es evitar a toda costa El retorno de Samael Puedes matarme Y llevar mi corazón a Samael Pero se convertirá En un amenazo mayor Que todos los elegidos juntos No he venido para escuchar tus consejos, araña Ni tus historias Mis hijos bailarán al son de tus gritos Hay, vale Ahí está la araña Se parece a Abazur Más que a... No abren Uf No pongas resistencia, pronto acabará todo ¿Por qué se hace TP? ¿Por qué se teletransporta? No te muevas, pequeño Uh Uh A ver, por lo que dice, me parece lo más lógico Cuando le entregamos el corazón a esta gente, al señor este, va a traicionarnos O sea, este quiere ser Satanás Quiere hacer un demonio superpoderoso No tiene pinta de que vaya a ayudarnos así por las buenas A acabar con el apocalipsis Por lo que se suponga que estamos intentando hacer en este juego Pues el objetivo nunca me ha quedado muy claro Yo, me decían coger los corazones y yo los cogía Eres un gracio al fiarte de saber Si, yo querría, tío Pero el juego me obliga a matarte Yo te haría todo el caso Te juro que yo te haría caso Y no me fiaría un pelo De un tío que quiere comer cuatro corazones Para, eh, no sé Para, para Es que no, es que no, es lo que quería Tener al poder o algo así Ya te lo hice Que quiero tener el poder absoluto Dame cuatro corazones Nunca te llevarás mi corazón A ver ahora ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Ah? ¿Ah? ¡Claro, hombre! ¡Hala! Sí, hombre Un nabo ha terminado ya la pelea No puede ser No puede ser ¿En serio? ¿En serio? ¡Qué pelea más absurda! ¡Qué batalla más ridícula! ¡Qué pelea más absurda! Corazón de los elegidos Samael Al trono negro Ah, pida, pida de vida No lo he desbloqueado Una mala madre ¡Qué pelea más ridícula! ¿Ves? ¡Qué ridícula! ¡Qué batalla más estúpida, tío! Me siento ultrajado ¡Qué voz más patético! Bueno, lo vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio Le entregamos el corazón Seta a Samael A ver qué cuenta Así que nada Saludos a todos Y hasta la próxima Adiós